Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Te olvidé que fui Solo tú Amigo Amigo Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que iba a ser de ti Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor Música Marla, Julia Ay, Marla Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio y te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos Este corazón que solo supo amar Si de nada vale que te de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé Porque beberé Beberé Y beberé Y beberé Y con mis amigos Por ti Brindaré Y después por ti Lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte Y vea la luz del día Beberé 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 Marlon Marlon Julián Ay, Marlon Llévate 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 Si de nada vale Si de nada vale que te de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar Al cruzar la puerta Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé 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 Y beberé Y con mis amigos Y después por ti Brindaré Y después por ti Y después por ti Lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte Y vea la luz del día Beberé 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 Germancho Déjala que se lleve Oh Menos el bar Música Porque beberé Beberé Y beberé Hasta que el licor Me haga olvidar Y después voy a recordar Que no te he dejado de amar Y cuando anochezca en esta noche fría Beberé 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 ¡Ay, Benrique Caimara! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimientos Mi venganza podía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí Ya ves, la boca castiga Tú hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Música Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimientos Mi venganza podía esperar Música Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, la boca castiga Tú hablaste más de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya lo echa al olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Música Marlon Julián El enterarme de tu traición Clavo un puñal en mi corazón ¿Cómo es posible que a quien más amo? Con mi confianza haya jugado Lo peor de todo fue la manera En que llegaron los comentarios Si todo el mundo ya lo sabía Solo yo ingenuo en ti creía Eso sí Eso sí Que te lo juro Volverás Arrepentida Y será Cuando mi orgullo En lugar del corazón Decida Marlon Julián Marlon Julián Como si nada hubiera pasado Mi corazón sigue enamorado Incontrolable esta sensación Al mismo tiempo Odio y amor Pero no voy a mover un dedo Dejaré que siga tu destino Buscaré curar este dolor Y dejaré libre tu camino Eso sí Eso sí Que te lo juro Volverás Arrepentida Y será Cuando mi orgullo En lugar del corazón Decida Eso sí Que te lo juro Volverás Arrepentida Y será Y será Cuando mi orgullo En lugar del corazón Decida Porque vos Se nota Que no me querés Y yo me dedico Al alcohol Amor 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 Voy a volar contigo Amor 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 Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Al alcohol Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Al alcohol Amor Amor Carlitos Gallegos Seguimos haciendo éxitos Junto a Aimex Aimex Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza Otra cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Y yo me dedico Al alcohol Se nota Que no me querés Se nota Que ya no hay amor Entonces ya no hay más Que hacer Y yo me dedico Al alcohol Amor 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 Te he descuidado Eso lo acepto He malgastado Todo mi tiempo Es mi error, muy bien lo sé, todo tu amor desaproveché Ya te he rogado, ya me he humillado, de mil maneras me he disculpado Y la respuesta que he conseguido, es la que a continuación les canto Jamás, jamás, me vuelvas a buscar Jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Jamás, jamás, me vuelvas a buscar Jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Marlon Julia De descuidado, eso lo acepto, he malgastado todo mi tiempo Es mi error, muy bien lo sé, todo tu amor desaproveché Ya te he rogado, ya me he humillado, de mil maneras me he disculpado Y la respuesta que he conseguido, es la que a continuación les canto Jamás, 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 me vuelvas a buscar Jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a buscar Jamás, jamás, me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a llamar Jamás, jamás, no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Jamás, 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 me vuelvas a llamar Jamás, 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 no quiero verte más Vete de mi vida, por favor no insistas más Jaime Enrique Aymar Para ti, mi estrella fugaz Como centellante estrella fugaz Así apareciste pero ahora te vas Dejando tristeza y un hondo penar Una linda ingrata quien supe amar Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Que hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te logro Tú, mi estrella fugaz ¡Ay, Benrique! ¡Ay, Mar! Como centellante estrella fugaz Así apareciste pero ahora te vas Dejando tristeza y un hondo penar Una linda ingrata quien supe amar Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Que hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te logro Tú, mi estrella fugaz Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con pena te logro Tú, mi estrella fugaz Marlo Juliás Marlo Juliás Marlo Juliás Marlo Juliás Mis amigos me aconsejan que te olvide Porque siempre estoy llorando por ti Pero no puedo dejar de adorarte Porque tú eres todo para mí Día a día, mesa a mesa, año tras año Me enamoré de la cabeza a los pies Con tus mentiras Y tus desengaños Vivo sufriendo por culpa de tu querer No juegues con mi amor Que mi amor no es un juego Porque mi corazón No es un juguete de amor No juegues con mi amor Que mi amor no es un juego Porque mi corazón No es un juguete de amor Marlo Juliás Marlo Juliás Marlo Juliás Marlo Juliás Mis amigos me aconsejan que te olvide Porque siempre estoy llorando por ti Porque siempre estoy llorando por ti Pero no puedo dejar de adorarte Porque tú eres todo para mí Día a día, mesa a mesa, año tras año Me enamoré de la cabeza a los pies Con tus mentiras y tus desengaños Vivo sufriendo por culpa de tu querer No juegues con mi amor Que mi amor no es un juego Porque mi corazón No es un juguete de amor No juegues con mi amor Que mi amor no es un juego Porque mi corazón No es un juguete de amor Tienes que comprender Lo mucho que te quiero Te quiero desde el fondo de mi corazón Cuando no estás conmigo yo me desespero Y me pongo a llorar de angustia en un rincón No juegues con mi amor, que mi amor no es un juego Porque mi corazón no es un juguete de amor No juegues con mi amor, que mi amor no es un juego Porque mi corazón no es un juguete de amor ¡Vamos! 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 En vida que me quisiera En vida que me quisiera De muerto ya para que, de muerto ya para que Ahí todos se han de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me indicaré Ahí todos se han de quedar Con todo amor para la mamá rosita En vida que me quisiera En vida que me quisiera De muerto ya para que, de muerto ya para que De muerto ya para que, de muerto ya para que Ahí todos se han de quedar Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me indicaré Ahí todos se han de quedar Música 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 Y cuando vaya chorita al cementerio a verme Y me halles en una tumba No vengas por mí a llorar En vida hubiera querido que llores por mi cariño De muerto ya para que, de muerto ya para que Ay todo se ha de quedar Ay todo se acabará Música 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 Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Y en los ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Tus palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa Se refleja la inocencia Música Música Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos En tus pensamientos Siempre yo estaré Música 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 Que importa mi amor Si hoy día Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Que importa mi amor Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Que tuviste que nacer Prohibido amor Precisamente hoy Que no podía ser Prohibido amor Que importa mi amor Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza ¿Qué importa mi amor Si hoy día tú me dejas Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Música Música Prohibido amor Mi platónica ilusión Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Prohibido amor Si hoy día tú me dejas Posible amor A tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Olvido amor, mi platónica ilusión Olvido estamos para amarnos con pasión ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado A tanta tristeza Marlon Julián Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Con quién andabas? Sin hacerte motivo Tú de mí Un día te fuiste Si yo no te he llamado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Lucho por ti lloré A gritos que llamé A gritos que llamé Y no escuchabas Pero ya te olvidé Ahora para mí no vales nada Que te creíste tú Que ya volví otra vez Si te rogaba Si te rogaba Del amor que te di Con loco creme Si no queda nada Marlon Julián Marlon Julián Decime a qué volviste si yo a ti no te esperaba ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Con quién andabas? Sin hacerte motivo Tú de mí Un día te fuiste Si yo no te he llamado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué volviste? Lucho por ti lloré A gritos que llamé Y no escuchabas Pero ya te olvidé Ahora para mí No vales nada Que te creíste tú Que yo volví otra vez Y te rogaba Del amor que te di Con loco frenesí No queda nada Música Yo fue bozada Porque está Y ahora con Jaime Enrique Aymar Música No juegues con el amor Ni a tita no juegues más No juegues con el amor Gordita no juegues más Yo si te dije Quiere menos más Si no me quieres Buscaré otro amor Yo si te dije Quiere menos más Si no me quieres Buscaré otro amor Ya se acabó Ya se marchó El que vivía es loco por ti Ya se acabó Ya se marchó El que vivía es loco por ti Que tonto mi corazón Sufriendo por un amor Amores hay a montón Cuando se quiere y llega y se va Que tonto mi corazón Sufriendo por un amor Amores hay a montón Cuando se quiere y llega y se va Yo si te dije Quiere menos más Si no me quieres Buscaré otro amor Yo si te dije Quiere menos más Si no me quieres Buscaré otro amor Para ti gordita, linda Con todo el amor de amor Ahí te va Y ahora simplemente nos queda Llorar de él Música En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Música Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Y ahora con todo nuestro cariño Para la gente del Embalque El Ecuador Y el mundo entero Yo Fremosada Porque está Y ahora con Jaime Enrique Aymara Música Ayer mató su chanchito Mi vecina Carolina Me llamó para comerlo El chancho en su cocina Mi vecina es muy buena Ella me llama Calladito Ven acá pues Vecinito Hoy no está mi maridito Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Música Música Mi vecina es muy buena Ella me llama Calladito Ven acá pues Vecinito Hoy no está Mi maridito Cuando llegó Su marido Yo no sabía Qué hacer Cuando me encontró Comiendo El chancho De su mujer Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche Tener que comer Corazón de cura No quiero tener Porque los curas No tienen mujer Qué rico el chancho De mi vecina Para comer Todos los días Porque el cura No se pega Ni una Yo premozada Porque está Y ahora con Jaime Enrique Aymara Marlon Julián Marlon Julián Ay ma Que te vas Que te vas Dices tú Que te vas Que tu amor Para mí Para mí Termino Pero cuando te acuerdes De mi Llorarás 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 Piensa bien Y no mires Atrás No te importe Mi llanto Al partir Que las penas Que hoy dejas En mí Pasará 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 Trataré De olvidarme De ti Que otros besos Tu boca Tu boca Tendrá Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Marlon Julián Tengo un despecho En mi vida Siento Siento un dolor Dos más Dos más Por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no Creo que no Creo que no vale la pena Si tu amor No comprendió Si despreció Mi cariño Quise el tiempo Borrará De mi mente De mi mente De mi mente Tu recuerdo Algún día Comprenderás Que mi amor Fue verdadero Dos más Por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Dos más Por favor Dos más Que por ella Quiero brindar Marlon Julián Deja las cosas Como están Que los dos Hemos perdido Tu por no saber amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis oñicos El cristal Seis oñicos El cristal Y ya nada Podrá unirlo Dime Que me equivoqué Que le faltó Mi cariño O que es lo que tuvo de más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para apuntarlo en mi libro Total de mi nunca tendrás Ni perdón Ni olvido Ni perdón Ni olvido Ni perdón Ni olvido Ay, me explique Ay, nada Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar De este amor lleno de espero Mi valor para olvidar De este amor lleno de espero Mi valor para olvidar Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo Mi condena se acabó Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Libre queda tu camino Otro amor tú buscarás Libre queda tu camino Otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Libre queda tu camino Otro amor tú buscarás Libre queda tu camino Otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Marlon Julián Marlon Julián Y que te haga muy feliz Dime toda la verdad Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes En donde está el amor Que un día me juraste En donde están los besos Que en mis noches te di Culpable fue el destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Ese otro cariño Lleno de falsías Comprende que los hombres A veces prefieren Amores de un día Que muy pronto muere Marlon Julia Marlon Julia No es posible Que tú me abandones Porque yo he pecado Con otra mujer Yo te juro Yo te juro Que no puedo amarla Porque ella Porque ella mi vida Pertenece a ti Culpable fue el destino Que puso en mi vida Ese otro cariño Lleno de falsías Comprende que los hombres A veces prefieren Amores de un día Que muy pronto muere Marlon Julia Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Mujeriego Vagabundo Un perdido Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Vagabundo Hey, hey Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Aunque me llamen cholero, a toritas yo las quiero Aunque me llamen cholero, a toritas yo las quiero No sirvo para casado, déjeme vivir la vida No sirvo para casado, déjeme vivir la vida Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Como moscas en la miel, no me dejan de querer Es que algo debo tener Tengo el mundo a mis pies, si un ser lindo ya lo ves Déjeme vivir la vida Como a las olas del mar, no me pueden dominar Soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final, solo voy a terminar Déjeme vivir la vida Si tengo muchas mujeres Déjeme vivir la vida Déjeme vivir la vida Si tengo muchas mujeres Déjeme vivir la vida Yo las cuido como rosas Por eso viven dichosas Yo las cuido como rosas Por eso viven dichosas No sirvo para casado, déjeme vivir la vida No sirvo para casado, déjeme vivir la vida Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero Como a las olas del mar, no me dejan de querer Es que algo debo tener Aunque sepa que al final, solo voy a terminar Déjeme vivir la vida ¡Ey! 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 ¡F chiffon Marrojuela Marrojuela Aunque así te dice, que no valgo nada, que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Aunque así te dice, que no valgo nada, que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Déjame más, mi vida, que digan lo que quieran, que tú muy bien comprendes, no es esa la verdad Yo sé que esa envidia que nos tiene la gente, es que ellos no conocen lo que es felicidad Vida de mi vida, con todo te quiero, no te importa la envidia, de este mundo falas Vida de mi vida, con todo te quiero, no te importa la envidia, de este mundo falas La culpa fue tuya, quizá fue mía, todavía no puedo comprender Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido, por esa incomprensión Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido, por esa incomprensión Y si el destino, ha querido separarnos Y si ya nada, nos puede volver a unir Que seas feliz, son mis deseos Y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que he vivido junto a ti Y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos De los bellos momentos que he vivido junto a ti Marlon Julián Y que le digo a la otra, como tú la llamas Que me voy contigo, que ya no me busque Que siga su vida, que se olvide de mí No, 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 y no Porque la otra, como tú la llamas, es dulzón mis días Que amargaste tú, y enseño mis labios Que reír de nuevo, que diré que el cielo Cambia de tu amor No, no, no Ya me voy con ella Amor Amor, amor Piensa en mí Jaime Enrique Jaime Enrique Y Marlon Julián Y Marlon Julián En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Música En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Música 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 ¡Gracias!